No se concede prórroga la concesión automática del uso industrial del puerto a la cementera de Santa Águeda. El motivo, un informe desfavorable. La normativa autonómica no permite, en el caso de puertos de carácter industrial de ámbito autonómico, la posibilidad de prórroga extraordinaria como sí la permite, por ejemplo, en el ámbito de los puertos deportivos. Sin embargo, la empresa instalada en esta zona del sur de Gran Canaria desde 1957 sostiene que no piensa mudarse. El suelo donde se encuentran es de su propiedad y seguirán batallando el uso del puerto en los tribunales. Nos sorprende mucho, mucho que exista ese informe cuando hay otros, tantos informes en la mesa de puertos canarios que sí amparan el otorgamiento. Tampoco entienden que se haya solicitado otro informe cuando el procedimiento, dicen, está suspendido desde el pasado octubre por el actual consejero. Es inconcebible que esté en manos del político de turno el futuro de nuestros trabajadores, de las 600 familias que de un modo u otro dependen de nuestra actividad y, en definitiva, el futuro de una industria que es estratégica para las Islas Canarias. Tenemos un derecho, no una decisión discrecional de la administración, sino un derecho a seguir operando en ese puerto porque la ley nos ampara. Alegan que una de sus concesiones, la minera, todavía no ha vencido. La empresa tiene 15 días hábiles para presentar alegaciones, pero son claros. Ya han trasladado a sus servicios jurídicos a analizar otras vías legales, además de la contenciosa administrativa.